La proximidad de las fiestas de La Tirana ya se sienta en la Feria Persa, donde costureras y sastres se llenan de clientes que solicitan arreglos o hasta la confección de sus trajes para los tradicionales bailes. Un traje simple, sale sin dibujo, sin nada, solamente como el blanco que mostré. Ese le sale 18, 20, mil pesos. ¿Y uno así bien elaborado? No, estas cosas sí salen 300, 400, depende de la cantidad de cosas que hay que hacer. Pero casi la mayoría también los traen de Tacna, los van a comprar allá. Los traen así, una cosa así y después uno tiene que terminarlo. Los arreglos salen entre 8, mil y 15, mil pesos dependiendo si es blusa, falda, pantalón o bordados. Tengo que cambiar esto, ¿ves? Tengo que almorcearlo, porque está feo, así que esto lo tengo que tener para el lunes. Estas blusas así, a las niñas les quedan anchas a veces, angostas, así que también las arreglo. Las faldas, estas faldas así, a las niñas les quedan cortas, chicas, así que también las arreglamos para que las niñas puedan volver a usar. Hago los buzos de los bailes, los caporales, hago las capas, hago los ponchos y arreglos en general igual. Todo lo que me traen, yo traigo, yo los arreglo y los hago. Ayer he entregado unos buzos de caporales a unos niños y para el viernes tengo que entregar otro. Tengo igual para hacer unas faldas también. Sí, es provechoso para nosotros, ¿no? También hay locales que se dedican a la elaboración de los recuerdos, los cuales son el regalo que los devotos hacen para compensar los favores recibidos por la Santa Patrona. Antes para la Virgen de la Tirana no se hacía tanto, ahora hay mucho más fervor también para la Virgen. Bueno, los típicos recuerdos que se hacen, por ejemplo, tenemos los calendarios imantados, chocolates, llaveros, todo se hace personalizado. Los precios igual son bien adaptables al cliente. Desde 20 mil hasta 60 mil pesos vale el ciento. Hago tarjetas y recuerdos de la Tirana para San Lorenzo. Tengo llaveros, como puede ver, tengo llaveros por docena, por ciento, llaveros metálicos, también tengo tarjetitas. Podría haber, por ese lado tengo pañuelos también de la Virgen que sale por docena, por ciento, te sale a 30 mil a 100 unidades, por docena 5 mil. Los llaveros te valen 6 mil pesos, a 30, a las 100 unidades por cantidad. Aproveche, también tenemos polera para San Lorenzo. Esta es la semana más movida porque a partir del sábado 6 suben los bailarines a la Tirana. Sin embargo, durante las fiestas ocurren accidentes con los trajes que obligan a hacer reparaciones de urgencia. Todo sea por mantener la tradición. ¡Gracias!